¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, así estamos desde ayer y la decisión es por supuesto continuar con esto. Ayer tuvimos una convocatoria a una audiencia del Ministerio de Trabajo que a la empresa le sale tiempo récord, la hizo el pedido a la una de la tarde y nos citaron para las cuatro, no fuimos, el sindicato tampoco fue, estuvimos en comunicación con ellos, ahora nos pasaron esa convocatoria para el jueves, bueno, lo vamos a discutir en la asamblea, posiblemente vayamos, y recién tuvimos una reunión con la Fiscalía de Mediación Penal, creo que así nos dijeron que se llamaba el organismo, que fueron convocados por una denuncia penal de la empresa, creo que rápidamente desarmamos cualquier intento de vincular un conflicto laboral con un delito penal, acá no hay delito penal alguno, estamos ocupando pacíficamente nuestro lugar de trabajo, es una modalidad de la huelga y por lo tanto no hay ningún tipo de delito. El único delito lo comete la empresa, cuando despide sin causa, sin cumplir con el decreto de este trucho que firmó el gobierno con la Unión Industrial, que ya se demuestra que este protocolo no sirve para nada, porque no notificó con anticipación al Ministerio, y bueno, hay una decisión muy firme de los trabajadores de continuar con la medida hasta lograr la reincorporación, ahí los fiscales, no sé si eran todos fiscales, bueno, los funcionarios nos preguntaban cuál es el punto de negociación, el punto de negociación es que vuelvan a trabajar los 11 compañeros, de ahí para adelante negociamos todo lo que quieran, bien, todo lo que quieran, quiero decir, nosotros tenemos un montón de reclamos que no han sido escuchados, que se cumplan con las actuaciones que faltan, siempre estamos dispuestos, por supuesto, a sentarnos a discutir.